Voy a hacerles una pregunta, vamos a tratar de ser breve, lo que les pido siempre, bajemos el nivel para que la gente entienda. Se dio esta semana una discusión técnico-jurídica, muy aburrida para el que escucha porque no entiende, que es la constitucionalidad o no de la prisión perpetua. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Recién Andrés Gil Domínguez decía que por los pactos del artículo 75, inciso 22, le parece que es dudosa la constitucionalidad de la prisión perpetua. Otros dicen que no existe la prisión perpetua, que se sale entre los 35 y los 50 años, más o menos. Pero bueno, arranque, arranque usted, doctora, vamos que usted es mujer, vamos. Bueno, en primer lugar, la verdad que al menos para una persona que cometió un delito por única vez, un delincuente primario, como se lo llama, creo que está mal aplicar la pena de prisión perpetua porque efectivamente no hay posibilidad de resocialización alguna. A ver, el fin de la pena, hay varios fines de la pena y esto es lo que discutimos habitualmente, pero uno de los fines es esto, lograr que el individuo reconozca la vigencia de la ley, es decir, que tenga la posibilidad de comprender el mal hecho, por un lado, esto se hace a partir de la imposición de un castigo y por el otro darle la oportunidad de salir renovado, es decir, que las instituciones carcelarias deberían, estoy hablando siempre de potencialidad y bajo un ideal, deberían darle la oportunidad de ser un hombre nuevo. Y que la Constitución, Débora, dice incluso en el artículo 18 que las cárceles no son para castigo. No son para castigo, sino para seguridad de los reos. Esto por un lado, claro, estamos hablando de un individuo, a mi modo de ver, que es un delincuente primario, cometió un homicidio, por única vez, un homicidio agravado y tenemos un montón de casos en la jurisprudencia argentina. Ahora bien, esta posibilidad de reinserción social no se da en los psicópatas, porque ellos claramente no les interesa cumplir con la ley. Es más, tienen un desapego absoluto de la ley, se desinteresan del daño ocasionado a sus víctimas y no hay posibilidad de comprender la criminalidad del acto. Saben que lo que están haciendo está mal, deciden hacerlo de todas maneras, es más, se regocijan en el sufrimiento de sus víctimas. Entonces, yo entiendo que una pena tal cual está establecida actualmente en nuestro Código Penal, en su artículo 14, que no permite para los homicidios agravados salir nunca, recuperar nunca la libertad, es una pena inconstitucional porque violenta este fin resocializador del cual estamos hablando. Entonces, para mí las penas tienen que tener una fijación temporal. Y obviamente, otro de los principios que aplica en estos casos es el de la progresividad de la pena, es decir, permitirle a la persona que cometió un delito ir superando distintas etapas para lograr su reeducación y resocialización. Entonces, esta finalidad en los crímenes castigados con penas de prisión perpetua no puede cumplirse, por lo tanto, estoy a favor de la modificación, entre otras cosas, del artículo 80. No puede haber una única disposición a cargo del juez. Es decir, solamente tiene que imponer perpetua y no puede ponderar ni agravantes ni atenuantes. Entonces, van todos a la misma condena. Me parece que esto es demasiado violento para los fines institucionales por los cuales se creó. Por ahí mi razonamiento. Dale, dale, yo no modero. No, porque el doctor Rodríguez decía, bueno, pero ¿cómo llegamos a otro tipo de calificación? El problema está en cómo forzamos la aplicación de las agravantes para que sea perpetua como el clamor popular requería. Porque en realidad, fíjate que de la lectura de la sentencia, los jueces, dicen que no había un concurso de dos o más personas para ir a matar. Entonces, ahí se dan un montón de cuestiones técnicas, jurídicas, pero que las podemos explicar. Para, 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 Débora, porque nos fuimos muy arriba. ¿Qué es un concurso de dos o más personas para matar? Claro, porque la acusación, tanto pública como privada, decían que ellos planificaron dar muerte a Fernando Baez Sosa. Entonces, el juez dice, no, no, no estoy de acuerdo con la acusación, esto no se probó el plan para ir a matar. Lo que yo entiendo, dicen los jueces, que ellos planificaron ir a atacar. Y acá no nos olvidemos del homicidio en agresión, o riña, pero aquí aplica el de agresión, que es eso, ir a atacar. Bueno, ellos dicen, acá el plan fue para ir a atacar. Luego, cuando estaban realizando la acción, es decir, cuando estaban golpeando a Fernando, cambian el dolo de atacar y se produce un nuevo acuerdo, y entonces el nuevo acuerdo era, ahora lo matamos. Y acá te puedo decir un montón de cosas. En primer lugar, que se afecta el principio de congruencia, porque en realidad la condena tiene que ser conforme a lo que fue la acusación. El juez no puede interpretar algo distinto. ¿Por qué? Porque el defensor no efectuó toda su estrategia legal defendiéndose de este cambio en el dolo, cambio en la intención, mientras la acción se estaba llevando a cabo. Entonces, ahí hay afectación de un montón de garantías constitucionales debido a procesos de derecho a defensa en juicio, etc. Pero además digo, ¿por qué los jueces llegan a esta conclusión de que no se pudo acreditar el plan para ir a matar, y se acreditó el plan para agredirse? Si no se pudo acreditar, el juez no puede hacer una interpretación en perjuicio de los acusados. Es decir, como no hay prueba del plan, porque hay un vacío de siete minutos o algo por el estilo en la grabación, en las grabaciones que se presentaron en el juicio, entonces lo completa el juez en perjuicio del acusado. Todo esto forzado, obviamente, por la gran repercusión mediática que tuvo el caso y la condena social que pesó sobre los acusados. Pero por si fuera poco, digo, supongamos, siguiendo la lógica del tribunal, supongamos que le damos la derecha y aceptamos esa lógica, ¿de qué manera prueban que esos dos que le pegaron primero y esos tres que se sumaron después dijeron, ok, en una fracción de menos de un minuto que duró el hecho, el hecho duró menos de un minuto, dijeron, les estamos pegando, vieron que vinimos a pegarle, ahora lo matamos. ¿De dónde sale ese acuerdo? ¿De dónde se interpreta? Porque no hay un solo dicho de los acusados en este sentido. Y peor aún, esos otros tres, que estaban peleando contra seis, esos otros tres que fueron condenados como partícipes secundarios, estaban peleando contra otros seis, con lo cual eran menos, digo, ¿cómo le comunicamos las circunstancias a esos otros seis? De esta agravante que se produjo de este cambio entre agredir, atacar y matar a los otros que estaban del otro lado del auto, teniendo su otra pelea. Entonces digo, está todo tan forzado, y el derecho penal no es para esto, para que lo entendamos todos, la gente que no estudia abogacía, etc. El derecho penal tiene que ser estricto, la ley penal tiene que ser de aplicación estricta, y los hechos tienen que subsumirse a esa ley. Si no encaja, no encaja. Porque si forzamos y extendemos los límites del derecho penal, todos podemos ser acusados de cualquier cosa y condenados de cualquier cosa, como sucedió acá. Entonces, es tan grave lo que está pasando, y esto es un ejemplo, como también puede ser otro ejemplo, de lo que hace la presión mediática en los casos, como en el caso de Lucía Pérez. Que si quieren después lo podemos hablar, pero pasa esto, cuando la presión mediática es tan fuerte, los jueces se ven de alguna manera presionados, que se olvidan de la función judicial que están cumpliendo, y que tienen que impartir justicia, le gusta o no le gusta a la sociedad, lo importante es que lo que ellos razonan tenga coherencia con los hechos, y con las pruebas, y con la ley. Porque si no hacemos de la ley lo que el pueblo quiere, y eso es una manera muy práctica de derogar de facto todas las garantías constitucionales, y todo el derecho que hemos construido con tanto pesar. Entonces digo, hay que enseñarle a la población, por eso está bueno que se escuchen todas las campanas, de que la ley se tiene que respetar. Si no nos gusta la ley, bueno, luchemos para cambiarla. Pero mientras está, aunque no sea simpática, corresponde que se aplique. Acá se esforzaron todos los límites, ¿para qué? Para conformar en gran medida a la acusación privada, que fue la principal protagonista, y a la sociedad que compró ese discurso único de perpetua para todos. La única solución posible, ese eslogan que nos metieron por las orejas y por los ojos sin parar, era la única solución posible. No, había otras soluciones posibles, que ya las hablamos en el encuentro anterior. Entonces digo, incluso analizando lo que decía la propia sentencia, están muy mal condenados, pésimamente condenados. Entonces, ok, esperamos que casación lo resuelva, tomando el consejo del doctor Parrilli, pero no es así, no es así. Porque no sé si casación, porque ¿qué pasa? El doctor Burlando tiene un manejo muy audaz de los medios, entonces cuando llegue la causa a casación, va a mover todo el aparato mediático nuevamente para generar otra presión, y los jueces de casación van a hacer exactamente lo mismo. Entonces dicen, no, tenemos la presión mediática, la gente nos está mirando, cuando apliquemos mal la ley. Estamos en problemas entonces, porque es volver a tiempos atrás, de los cuales salimos gracias a la implementación de las constituciones nacionales en todos los países. Yo de acá veo mucho riesgo, es esto como decía, ese amor por el punitivismo, ese amor por gobiernos totalitarios que nos hacen pensar que no puede haber disenso incluso dentro de los tribunales o en los medios de comunicación. Este caso para mí es un gran aprendizaje para los argentinos como sociedad. Débora me parece que también, y Héctor dice que hay que cambiar la reglamentación, es decir que en el fondo ninguno de los tres está a favor de la pena de reclusión perpetua, por lo menos es la conclusión final que yo saco. La inconstitucionalidad del artículo 14 creo que va... Estamos todos de acuerdo. Es sabado. No, ¿qué es eso? Perdón, ¿qué es eso? Es la que establece la imposibilidad de obtener la libertad condicional para ciertos delitos, entre ellos el homicidio agravado. Creo que ahí está el problema. Ese es el problema. Yo me voy con una frase que les va a encantar a todos. Hay que matarlos a todos. Chau. Hasta mañana. Un abrazo. Buenas tardes, hasta mañana. Gracias por irme a todos. A ver, güey. 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 ¡Gracias!